ORIGINAL RUTE BUA Y YO NEGO ANYWAY GANGSTAR MANA OGRIN Se de cruta montao, ya llegaron los soldao Algunos han desertao, pero el ghetto sigue de nuestro lado El que es de cruta en la tropa, que no joda con nosotros Ningún mara foca, el que habla de mazo le reviento la boca Somos grandes soldados y ese es lo que te sofoca No corra como loca El que es de cruta en la tropa, que no joda con nosotros Ningún mara foca, el que habla de mazo le reviento la boca Somos grandes soldados y ese es lo que te sofoca No corra como loca Mira el chaparrito va haciendo papel de guianza Se parece a Chespirito y a mi me da risa ranta Es un suavecito, parece mongolito Su pistola es un mito, no pegao ni un poquito Y quiere meterse con los pierdes En el día de que me intenten, eso vaya a pierde Son que los hígitos, la letra que te enciende Están poniendo golpes, pero todavía no aprenden Es de cruta en la tropa, que no joda con nosotros Ningún mara foca, el que habla de mazo le reviento la boca Somos grandes soldados y ese es lo que te sofoca No corra como loca Que recrue la tropa, que no joda con nosotros Ningún mara foca, el que habla de mazo le reviento la boca Somos grandes soldados y ese es lo que te sofoca No corra como loca El bad boy, djaman, comandante y japanis Chicano, soft boss y el izquierdo en fin Vista, psycho, john street, angel fast y estudiante El boy se mixta, bendiga y ramiro blaster Mami que duela y cardinal, sofistican los muar Calle, rap, pidi y piscical, su jugu castro El chalice, barma, sony que irrumpo a esta erra mafana Y pone en el mar El del cubo en la tropa, que no joda con nosotros Ningún mara foca, el que habla de mazo le reviento la boca Somos grandes soldados y ese es lo que te sofoca No corra como loca Laca, laca, pura laca, laca Soy cabreo de escuchar frenes Laca, laca, laca Laca, laca, pura laca Pura, puya, pura laca Laca, laca, laca Laca, laca, pura laca, laca Soy cabreo de escuchar frenes Laca, 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 laca Pura, laca, laca, pura, la pia Pura, puya, pura laca Un patimán que decía que era mi fren Dongo clara y que métersele la sien Un matrimonio que decía que era mi fe Como clave que metes él en la sien Son puras taquillas con millones de coadillas Mejor siéntate en la silla y agarra la patilla Con mi bien de fama no ha salido el ala más cerca Me chotean y que pide mi parada Y que cuando me matamos, pura la calaca Y cuando buen bolilla no, pura la calaca Y que tú eres un demente, pura la calaca Y que va a llevar la bandera, pura la calaca Yo la mato y esperamos que tú rompas la regla donde rompas La regla yo te rompo la cara Y que es un Batman y su día lo manda Cuando él se porta mal le revienta la jeta La calaca, pura la calaca Estoy cabreado de escuchar plena La calaca, la calaca, pura la calaca Pura puya, pura puya, pura la calaca La calaca, la calaca, pura la calaca Estoy cabreado de escuchar plena La calaca, la calaca, la calaca, pura la calaca Pura puya, pura puya, pura la calaca Y que tú eres un demente, pura la calaca Y que tú eres un demente, pura la calaca Y que va a llevar la bandera Pura la calaca, la calaca, pura la calaca Estoy cabreado de escuchar plena La calaca, la calaca, la calaca, pura la calaca Pura puya, pura puya, pura la calaca LA récord Puse alguien de lo que сделan a Raz Bedi J ref da Puse que lo que está havante la trumba Maten está distinto de essentially Representil els a Raz Bedi Alli man no me gumbluck la puss yo Jam me war, jam me 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 ha co murder dem Alli alliance respect you know Alli money maker you know Graspi de representen you know Hele, ham 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 kaboom Yo rough man respect you know Take it take it you know that yo murder Me ha co bonden you know Tu sabe ah, buena biota vale ah Te ponen a tomar sopa Jamstoss De este lado no hay la calaco Si tu sabe no aquí todos son puros Aquí todos somos callados Si hay algo que hacer bueno se hace Nada en la calaca ni nada en la calaca Ni takitaki ni nada Si no vayan a maquinar nada contra fuego Porque no se que fue fue el hermanito mío Si se acuerda que es fucks A la calaca Si se acuerda que es viejo Respect Jamstoss 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 Jamstoss